¿Qué onda CookieDroiders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de DyeR Online. He estado atacando mucho las megabases y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a ir a atacar otra de las megabases que tengo por aquí marcadas en el mapa. A lo mejor faltan más, pero son las que tengo marcadas. Y bueno, me acaban de atacar unos bandidos sencillos, así que vamos a matarlos. Voy a... Yo creo que con esto y esto los matamos rápido, ¿no? Mira, igual con esto hacemos ya 200 de daño, ¿ok? Ok, ok, ok. Ok, el problemita es el de arriba, pero estoy bastante lejos para matarlo. Voy a lanzar esto acá para que no me ataquen estos dos. Y me voy a mover al arbolito, yo creo que está acá abajo. Acá, para que no me alcance a hacer daño el de arriba. Vamos a colocar a mi lobito por acá. Uy, de aquí no alcanza a hacerle daño al otro. Bueno, ya ni modo. Ok, bueno, mira, esquivó, esquivó, esquivó. ¡Qué buena! ¡Qué buena, lobito! Esquivó bastante, pero bastante bien. Ok, vamos a... A matar a estos. Un poquito noventa y tantos. Vamos a darle con esto. Este. Nice. Y este igual, ¿no? Casi lo matamos igual. Perfecto. Excelente. Vamos a darle para acá. Y me voy a mover para acá con la intención de alcanzar a aquel otro. Porque creo que aquel va a seguir atacando a mi lobo. Así que voy a mover al lobo más para abajo para que no lo alcance. Ok, sí. Se está acercando a él. Nice, perfecto. Volvió a esquivar el lobito. Genial. ¡Qué suerte tiene ese lobo! ¡Qué suerte! Está muy suerte el día de hoy. Ok. 60. No creo que lo matemos con esto, ¿verdad? No, le va a quedar 34. Ok, voy a mover al lobo para acá. Por el arbolito. A ver si no la cajeteo y ahí sí le da. Ok. ¡Eh! Me dio a mí. ¿Por qué a mí? Si el que te está atacando es... Bueno. Está bien. Vamos a darle con la belleza. Y bueno, se murió. Ok, me atacó primero este grupito. Porque voy de camino a lo que sería la siguiente megabase. Vamos a alimentar a las mascotas para tenerlas disponibles. Porque creo que ya estamos muy cerca. Mira, tenemos 148 elotes. WTF, tenemos un montón. Ya tengo para poner mi puestisito, mi changarro para vender elotitos aquí. Y este... Bueno, mira. Aquí tenemos algo de munición. No es mucha, pero ya tenemos algo de munición. Perfecto. Más armas, que no viene mal. Y... ¿Dónde está la megabase? Acá está, de este lado. Ok, vamos hacia allá. Bueno. Por aquí también ya anduve un tiempo. Fíjense que aquí tengo varias cosas marcadas. Varios campamentos. Y así. ¿Por qué? Porque es cuando he estado moviéndome para Mirny. Y así para ir por la misión. Del Velaz. Y así. Entonces por eso es que ando así con muchos campamentitos. Ya no tenemos leña. Vamos a cortar un poquito. Algo tal que así. Y vamos a encender fogatita. Y... Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a comer así un poco. Ok, ahora sí vamos a entrar. A ver si ya tenemos disponibles a nuestro león. ¿Qué onda con mi vida? Campamento de cruces. Ok. Ok. Campamento de cruces. Nivel seguro. Tenemos a este con... Ok. La DP. Tenemos a este con... Creo que es riflemosín. Creo. No estoy segura. Pero creo que sí. Ok. Vamos a atacar. Nos vamos a quitar las armas estas. Y vamos a colocarnos... Algo bueno. Vamos a colocarnos este. Ajá. Nos colocamos yo creo que esto. Y por si acaso. Por si se nos complica mucho la situación. Yo creo que hay que colocarnos el lanzacohetes. Ok. Bueno. Perfecto. De acá. No tenemos rango contra nadie. Vamos a ocupar esto. Para destruir lo que sería la... La... ¿Cómo se llama? La torreta. Esa de ahí. Y voy a perder turno. Al lobo lo voy a mover para acá. Y a Calabacín. Y a Calabacín lo vamos a mover para enfrente. Acá. Para ver si nos defiende un poquito por acá. Y vamos a darle terminar turno. Uy. Nos dio el ese señor. Se vino a enojar contra nosotros. Ok. Falló. Nice. Calabacín tiene suerte. Tiene suerte. Está suertudo el día de hoy. Vamos a ver. La idea ahorita es acabar primero con este yo creo. Ahí está. Perfecto. Y... Vamos a movernos para el arbolito. Y vamos a activar. Bueno vamos a darle a esto. Ok. Ya le quitamos el escudo por lo menos. Ya le quitamos el escudo. Vamos a... Ok. Vamos a... Darle así para que se entre en el lobo y que no nos haga mucho daño. Aunque el pobre lobo se muera. Es un riesgo que hay que correr. ¡Uh! Nice. Falló. Falló. Qué suerte tiene su lobo. Qué suerte. Pero qué suerte. Oye, oye, oye. A ver. Según yo... Ok. Pobrecito lobo. Ya. Ya su suerte duró muy poco. Ok. Van a explotar. Perfecto. Gracias por casi matar a tu compañero. Ok. Según yo estaba una mina ahí en el centro y el bandido pasó y no explotó. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó ahí? Que alguien me explique. Ok. No quisiera desperdiciar mi munición en ese señor. Voy a lanzarlo por acá. Voy a arriesgarme a que me dé un tiro. Ok. Vamos a dejarlo así. Ok. No, es que ese señor ya no se va a ir para arriba. Se va a caer acá abajo. Es que no quiero gastar como que mi munición en él. Pero creo que va a ser necesario hacer aquí porque no lo voy a poder matar de acá. Ok. Vamos a acercarnos por aquí. Voy a poner esta macánica de esto. Perfecto. Y nada más nos falta uno. Ok. Vamos a esperarlo. Ok. Falló. Genial. Genial. Qué suerte. Qué suerte. Estoy muy suertuda el día de hoy. Me voy a acercar acá. Y de aquí yo creo que ya te mueres, ¿no? Perfecto. Ok. Así estuvo más sencilla que las otras que he estado explorando. Tenemos 193 de experiencia para calabacín y para el lobo. Y tenemos un loot igualito al anterior. Pero en este nos dan lo que sería la SVT. Ok. No es el rifle, Mothin. Es la SVT. Ok. Ok. Mira, tenemos esta. ¿Cuánta durabilidad tiene? Vamos a ver cuánta durabilidad tiene. 39. Ok. Estas siempre casi tienen lo mismo. No tiene mucha durabilidad. Pero igual sirve. Sirve en casos de querer atacar a enemigos más fáciles. Ok. 39% que no está mal. Tenemos munición. Algo de munición. Medicamentos. Comida. De este lado. Tenemos a este otro que nos da la... Esta, ¿cómo se llama? La DP. Que tiene... Supongo que también 30%. Sí. Perfecto. 30%. Tenemos otra máscara de estas. Vamos a ver si nos da el de este. Ok. Perfecto. Filtro de gas. Ok. Estoy de una suerte el día de hoy. Nunca me salen los filtros de gas. Se los juro. Nunca me salen. Esta también hay que tener como un 30% de durabilidad. No creo que tenga más. 44. Ok. Tiene más. Esta sí tiene más. Me callaron la boca. Ok. No me cargué al muertito. Yo no quiero al muertito. ¿Dónde está el muertito? Vamos a dejarlo allí. Vamos a lootearlo nada más. Y tenemos otra de estas que supongo yo que también como el 40 entonces. O 30. Esta sí debe tener como el 30. No. 24. Perfecto. Ok. Bueno. Tenemos algo de munición. Tenemos el loot. Es básicamente el mismo. Lo único que cambia es el vehículo que está ahí con la megabase. Cambia el arma principal. Y ya está. Todo lo demás es exactamente creo que lo mismo. Bueno. Varía. No sé si varía. Creo que sí. Porque las más difíciles creo que te dan el trigo. Las de nivel medio te dan lo que sería el maíz. Y ya está. Creo que es todo. Creo que es todo. Pero mira. Estoy consiguiendo bastante diésel también para volver. Que ya casi no tengo. Mira. Tenemos otra vez 1200 de esto. Tenemos 6400 de pólvora. Perfecto. Se me viene genial. Tenemos esta arma SVT al 100%. Perfecto. Y esto lo podemos desmontar. Pues bueno. Creo que hasta aquí se va a quedar este video de este ataque. Que bastante más fácil. Pero bueno. Espero que igual a alguien les sea de ayuda. Que a alguien les sirva este video. Para que sepan cómo atacar esta megabase. Para que puedan animarse a ir a atacar a los que sean más nuevos. Y pues bueno. Espero que les sea de utilidad. Que les haya gustado. Si fue así. Que les gustó el video. Pues espero que me puedan regalar sus cookie likes. Sus comentarios. Y si quieren seguir viendo mucho más videos de DayR Survival. En la versión online y en la versión offline. Sí. No, no, offline. Pues suscríbanse. Compartan este video con todos. También me ayudaría un montón. Y también recuerden activar la campanita en YouTube. Para no perderse de ningún nuevo videito. De mi parte es todo chicos. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver. Bye. Voy a dejar un poquito de esto. Algo así. Me voy a llevar esa chatarra. Ok. Nice. Perfecto. Quitamos solamente esta marquita. Eso es algo que me faltó. Espérate. Ah, no, no. Espérate. La quitamos. Y marcamos. Calaverita roja. Como debe de. Perfecto. Maravilloso. Chau. 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 Chau.